Oigan, rumberos, lo que dice mi rumba Oigan, rumberos, lo que dice mi rumba Sí, mi chango es tradicional Hablando de tradición, a que les quiero mencionar Sí, mi chango es tradicional Hablando de tradición, a que les quiero mencionar Chito y Pedrito y Cambrón Fueron los fundadores de mi changui tradicional Chito y Pedrito y Cambrón Fueron los fundadores de mi changui tradicional Si mi changui tradicional Soy la tradición, si mi changui tradicional Soy la tradición Vele, 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 vela Fue el que me enseñó Si mi changui tradicional, soy la tradición También Carmelo y José Andrés Y Pirolo en el bongo Si mi changui tradicional, soy la tradición ¡Camina! ¡Camina! Si mi changui tradicional, soy la tradición ¡Ven y ven 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 a bailar Soy la tradición Soy la tradición Yo me fui para Ayateras Soy la tradición Y aprendí changuizar con la gente afuera Soy la tradición Con Carmelo y Andrés y también Tavera Soy la tradición Y aprendí changuizar con la gente afuera Soy la tradición